Hola compañeros en el estudio, amigos televidentes, yo me sigo moviendo aquí en el departamento de Cabañas. Específicamente me encuentro en Hilo Vasco, en el Instituto Nacional de Hilo Vasco. Ustedes pueden observar cómo el proceso electoral se sigue dando aquí en este departamento. Y es que todo continúa con normalidad. La gente se ha abocado en este centro, que tiene 26 juntas receptoras de voto, para ser un total de 13 mil personas las que estarían votando en este centro. Yo me sigo moviendo en todo el departamento de Cabañas y más tarde les enviaré otro enlace desde ese departamento. Regreso a los estudios principales.